Y esto es Tamarindo señoras y señores Tamarindo, Tamarindo pa' las mujeres que cambian todo por su pinito Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno, me pide dos, yo le doy dos, me pide tres Yo le doy tres, voy a su rama y luego le brindo Tamarindo 1, 2 y 3 Y ahí nomás Tamarindo, tamarindo pa' las mujeres que cambian todo por su piñito Tamarindo, si mi mujer me pide uno, yo le doy uno Me pide dos, yo le doy dos, me pide tres, yo le doy tres Voy a su rama y luego le brinco Tamarindo 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 1, 2 y 3 Camarindo, 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 1, 2 y 3 ¡Echale! Y esto va para ti princesa Con saborcita chécame Y es que te coste la lechuría ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Tamarindo!